Acá la pregunta cuál es. ¿El senador Galaverna recibió alguna vez dinero Horacio Cartes? Que lo diga si sí o si no para ver si después tenemos. Me gustaría saber. Acá lo que deberíamos saber es... ¿Me permite contestarle? No, voy a terminar nomás. ¿Me permite contestarle? Hablar, ¿hay o no vínculo con qué es con la... Sí, recibí la ayuda de un amigo más de una oportunidad. Él contó... Entonces contétenme usted su pregunta. Sus familiares robaron la plata del catástrofe nacional que se frustró por el saqueo de sus familiares. Ni un peso porque, a ver, quien le conoce a mi familiar y conoce mi apellido y mi persona sabe que no tenemos techo de vidrio. No hay problema en debatir sobre esto. Entonces respondo también. No, no tiene el techo. Respondo también. Respondo también. Fácilmente, senador, se responde. Porque acá el tema es que el que nada debe... El que nada debe, nada teme. Cuando uno tiene equipo de fútbol como operadores políticos, cuando uno roba elecciones, tiene que apelar a la violencia, porque justamente, senador, como usted habla del debate político, la violencia es un signo del miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Acá tenemos que tener ideas y hablar claramente de la necesidad. Hablemos con claridad. Acá tenemos que hablar claramente de que si hay un expresidente de la República, presidente del partido político, por sobre todo también quien realmente ejercerá el poder si llegase a ocurrir que ganaren los demás, está vinculado, hay acusaciones de que está vinculado al terrorismo y hay acusaciones de que termina destruyendo la fortaleza de un poder del Estado por instalar, como se decía en Brasil, un mensalado. Entonces lo que deberíamos decir, ¿eso es cierto o no es cierto? Lo que deberían decir acá, ¿cómo nosotros actuamos y defenderse? La forma de defenderse no es atacarle al que dice algo, no es atacar, acá no estamos hablando de eso. Acá tenemos que saber en la puja de modelos si acá estamos hablando de un modelo autoritario o democrático. Entonces levantemos el debate político, no entremos acusaciones, entremos a hablar de esto. Acá hay intromisión, no hay intromisión, esa no es la pregunta hoy. La pregunta hoy es, ¿es verdad o no es verdad lo que se está acusando? Eso es lo que tenemos que saber como ciudadanos paraguayos. O acá ahora entonces vamos a ser el que no tire piedra. Pero que no me importa la historia de Estados Unidos y qué hizo antes. Yo le quiero saber si es cierto que el tipo que es presidente del principal partido político del Paraguay tiene o no vínculo con el terrorismo. Yo le quiero saber si el vicepresidente de la República tiene o no vínculo. Es el debate. Es el debate. Por acercarte que es tratado por el Estado de Israel no solo con respeto, sino hasta con afecto. Y eso es público conocimiento y absolutamente demostrado. Pero de todas maneras, le voy a agradecer al diputado que me esté diseñando cómo se le va. Yo soy un negado en el debate. No tengo trayectoria como polemista, como parlamentario. Y él tiene una trayectoria llena de lucha. Nada que agradecer, señor senador. Siempre se aprende. Le agradezco que se dé cuenta que todavía puede aprender y también de los jóvenes. Hay mucho que aprender de las nuevas generaciones. Sería capaz de dar clases particulares de Villareno. Yo le agradecería. ¿Qué se cae, Jorge? Sin problema alguno, pero si usted se acerca. Esa segunda etapa de la Nación de hoy. Era un privilegio para mí. Porque la Nación hoy tuvo dos tapas, ¿vieron? La segunda etapa de la Nación de hoy pretende congraciarse con Washington en una triangulación con Taiwán y con Taipei y con Jerusalén. ¿Vieron la segunda etapa de la Nación de hoy? Tratando de, a ver, como pusilánimes que son, de decirle a Estados Unidos, mira, perdonanos, nosotros te vamos a llevar, nosotros vamos a mantener. O sea, esa misma posición de Calais. Por un lado, buscar desprestigiar en vez de defenderle a su jefe con fundamentos. En esa misma posición indigna, la Nación hoy trata de congraciarse con Estados Unidos para ver si lo salva por lo menos a Peña. Acá quiero recordarle a la audiencia, quiero recordarle a la audiencia, que Cachito Salomón nos animó nomás a seguir cuando aquella vez contó que Calais Galaberna le reconoció que había recibido no sé cuántos mil dólares de cartes, ¿se acuerdan? Y luego, en vez de enfrentarse a la prensa, como lo hacen siempre, no sé, viajó con Marito a algún lado para no contar el completo. Claro que Calais Galaberna ha recibido plata no solamente de cartes. Él ha recibido plata de cuánto presidente pasó, de Guamossi, de Nicanor, de Rodríguez. Si no tenía dónde caerse muerto y terminó siendo dueño una cerámica que le comió al dueño que le dio. A ver, claro que han recibido plata y su hijo recibe plata también para votar. Y su hijo recibe el mensalón también. Y todo este equipo de HC actual, más unos cuantos años, reciben plata de cartes mensualmente y para votar. Pero sí, de eso es lo que se trata esta conversación. Nosotros hemos dicho esto en reiteradas ocasiones. Lo ha dicho Efraín Alegre, lo he dicho yo, lo hemos dicho muchos de los parlamentarios y ahora dijo Estados Unidos. Ya está. Coincidimos con Estados Unidos. Es exactamente lo que venimos diciendo. Cartes necesita dinero y corrupción para sobrevivir. No hay otra forma de que Cartes sobreviva. solamente en ese ambiente de mierda y corrupción y con dinero en el barro él puede subsistir. Senador, ¿puedes responder aquí las diputadas insistentemente? Creo que usted en parte reconoció. ¿Recibió alguna vez dinero del señor Brazo Cartes? Sí. No alguna vez. En varias ocasiones recibí la denuda solidaria de mi amigo y compañero. Duda solidaria. Lo asumo sin ningún tipo de remirio. Y quiero hacerte un pedido, Carlos. Decirle a la gente de la conducción de la dirección del noticiero que estoy viendo un Zócalo donde dice que Celeste Amarilla dice que Carles recibió plata de todos los presidentes. Por favor, un Zócalo de que Carles dijo que Celeste Amarilla robó a los niños de la patria con sus estafas y tráfico de mermienda escolar y robó con su mirado con su finado marido en Itaipú a la gente que se reincorporaba a través de sentencia provincial. Cuidado. Por favor, nos agradeceré. Cuidado, antes de morir vas a tragarte tus palabras. Si no te morí esta semana te vas a tragar tus palabras. A mi esposo le respetas, hijo de puta, porque ninguna sentencia judicial le benefició a él. Eso fue una macana que hicieron de echarle prepotentemente a funcionarios y luego Itaipú tenía que pagar los honorarios de los abogados por millones y entonces lo que hicieron fue ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállese! ¡Cállese! Lo que Itaipú hizo fue ¡Cállese! Mi esposo no recibió ni una coima no te compare con Antiboxia roñoso que lo tenía antecadente muerto y no tomía mi casa. Y pagaste 200 mil dólares por tu escaño en la Cámara de Diputados y tu amenaza sabés siempre que sea mi dinero. Voy a pagar lo que quiero vos pagaste con dinero ajeno en el lugar correspondiente. Vos muerto de hambre pagaste toda tu vida tus cargos con dinero ajeno yo pago con el que me gané y vayan a buscar si tengo una denuncia de la puta merienda y vayan a buscar le tuvieron a la gorda Quiñones 10 años ahí ¿por qué no me denunciaron? Estúpidos ¿por qué no me denunciaron? Vamos a poner un poco de paño frío No, yo tengo paño frío pero no voy a permitirle a este decadente de mierda que se hubiera muerto en vez de mi esposo que le era útil al Paraguay Este tipo no le es útil ni a sus pendejas y se va a comparar con Anki Boxia pero por favor morite ya